Nace junto al mundial de una nación el trabajo y la cartera por bandera no necesita más que un corazón y el orgullo de sudar su camiseta sigue con pasos firmes al caminar capeando tempestades por promesas cabeza alta siempre y humildad defendiendo los colores de su tierra así es así, así simplemente así Naranjito 82, Naranjito 82 corazón, pasión, amor, la cantera Naranjito 82, Naranjito 82 orgulloso del color en su bandera Naranjito 82, Naranjito 82 Naranjito 82 Naranjito 82, Naranjito 72, Naranjito 82 ¿Cómo lo podrá olvidar quien peleó? ¿Quién pelegó? nuestros colores. ¿Cómo lo va a olvidar si defendió humildad con dignidad sin condiciones? Tiene su puerta abierta par en par al chaval que llega con mil ilusiones, al compañero siempre en su amistad, el respeto y la bondad como valores. Así es así, así simplemente así. Naranjito 82, naranjito 82, corazón, pasión, amor, la cantera. Naranjito 82, naranjito 82, orgulloso del color de su bandera. Naranjito 82, naranjito 82, naranjito 82. Naranjito 82, naranjito 82, corazón, pasión, amor, la cantera. Naranjito 82, naranjito 82, orgulloso del color de su bandera. Naranjito 82, naranjito 82, naranjito 82. Naranjito 82, 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 naranjito 83, 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 nar Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.